¿Qué es un arranque positivo? Por eso queremos que esto se mantenga. Si este reflejo lo trasladamos a lo que va a ser enero y febrero, creo que vamos a estar ante una gran temporada. ¿Se pudo hacer algún balance, pese a que estamos en los primeros días de enero, respecto a estos primeros días también del año pasado? No, todavía es muy prematuro sacar lo que es el gasto, el consumo por turista, el consumo per cápita, pero sí lo que hemos visto nosotros son los porcentajes de ocupación, que sí han sido mayores. Entonces, nosotros hemos hecho la comparativa de un diciembre con otro, con semanas o mismos reflejos, y la verdad que hay entre un 15 y un 20% de diferencia con respecto al año pasado. Y eso da una cierta tranquilidad y un cierto optimismo al sector, hablando con distintos hoteles. Entonces, es muy variado, tanto el segmento de cabañas, departamentos, hoteles de 1 a 4 estrellas, están trabajando todos, dentro de todo. Así que, por ese lado, como digo, si esto se mantiene, vamos a estar ante una temporada que va a ser exitosa. ¿Es mucha la gente también que opta por venir a pasar el fin de semana? ¿Se nota eso? Sí, sí. El porcentaje se incrementa de jueves a domingo. Esto lo venimos viendo ya del año pasado. Sabemos que es una temporada fraccionada. La forma de vacacionar ya ha cambiado hace 3 años atrás, donde es fraccionado de jueves a domingo. Lo que estamos viendo que se puede reactivar es una o dos noches más de permutación. El año pasado ha sido de 5 noches y media aproximadamente, y ahora los paquetes que están vendiendo los hoteles se van hasta 6 a 7 noches. Eso también va a ser mejor a la rentabilidad. Así que, esperemos que se siga dando como lo venimos viendo. ¿Qué movimiento se ve? ¿De familias, jóvenes? Generalmente, enero siempre es más de jóvenes, pero tanto Navidad y Año Nuevo se vio muchos grupos familiares, muchas reservas en la parte gastronómica para pasar la fiesta, tanto Navidad como Año Nuevo. Pero enero siempre es muy juvenil y después se va mezclando mucho con lo que es la familia también.